¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Chaira, chaira, chaira! Hermanos agricultores, productores, ganaderos, hermanos de esta cuenca de Vilcahamba, hermanos de la cuenca de la parte de Santa Teresa, maradureños, con todos, sinceramente, Tablada debe ser como un puerto comercial con la única finalidad de dinamizar nuestras economías. En ese entender, a nombre de la Municipalidad Distrital de Vilcahamba, de la Comisión Municipal de Festejos, agradecerles infinitamente de corazón a nuestros hermanos de Santa Teresa, a los hermanos de Bananura, a los hermanos de Guayopata y a los hermanos de esta cuenca de Vilcahamba, por haber traído sus productos. Y también, porque Vilcahamba, hermanos y hermanas, tiene su cultura viva. Vilcahamba tiene su tradición. En ese entender, agradecerles, hermanos visitantes, al distrito de Vilcahamba, cuna de la restencia de Manco Inca. Gracias, hermanos, por vuestra visita y que esta fiesta tradicional ancestral, Vilcahamba-Haswaiminchis, que empiece, compañeros. Muchas gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes. Hermanos alcalde, amigo del distrito de Santa Teresa, compañero Marcos Reinaldo Vargas. Hermano alcalde, amigo del distrito de Maranora. Compañero profesor Gerber Sotelo. Señores legidores de la Municipalidad Distrital de Vilcahamba, señorías de la Policía Nacional del Perú, Señores del Ejército Peruano del Perú, señores regidores de la Municipalidad Provincial de la Convención, señores autoridades representativas de nuestra provincia de la Convención, señores funcionarios, señor alcalde del Consejo Menor de Naranjal y Pateybamba, esos regidores, señores amigos y hermanos de la prensa convencional de Cusqueña, muy buenos días, para mí es un grato honor de poder estar acá presente, iniciando esta actividad, Hathaway, Tablada 2020, que es una zona estratégica donde participamos los cuatro distritos hermanos de la provincia de la Convención, refiero al distrito de Maranora, refiero al distrito de Guayupata, refiero al distrito de Santa Teresa y nosotros como anfitrión del distrito de Vilcabamba, un saludo cariñoso y cordial para todos nuestros hermanos representantes del distrito de Guayupata, la mecánica, el objetivo, el fin común de este tipo de actividad es impulsar dos cosas, el desarrollo económico, el intercambio comercial y la revaloración cultural artística de nuestros distritos. Muchas gracias, hermanos, visitantes de los diferentes distritos, de los diferentes provincias, departamentos que están acá presentes, le damos la bienvenida. Carnaval, Tablada 2020, Hathaway, Tablada 2020, Hathaway, agricultores Chahrayanka, Huacaúywa, Animalcuna Uywa, Huaycaikuna, distrito Santa Teresa Manta, distrito Guayupata Manta, El Día de Guadalajara abrazó saludo a todos nuestros hermanos de la provincia de la convención y de la región cusco muchas gracias hermanos bienvenido a esta tierra está acompañado del primer regidor también está el regidor smith chiquilla está el regidor percy tres claro papá porque siempre pues ya se han ponido y que van a escuchar el caldo y y y y ... ... ... ... ... ... Mamba hay umanta, que mami mingkari mojke, que yapa yung kawai kope waikensis kona, yang kaineng samin chay kunay kipa, que chokabata, katuna pampapi, hena kawai kipa, que yung kipa, kipa, kyaaniti imam, muakun ni kegidaktan jisbah, jaitan, kurakakuni, ayuari yukimtuta, yakhtawamalya khama. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias por ver el video! Lepa que i lanka incizparo ronta samin chay konamba. se apagin que ellos y apayan suyo con la manta para la escuela y 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 el y 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 el carnaval es Hasway 2020 de Tablada sinceramente reitero mis felicitaciones mis agradecimientos por seguir impulsando en nuestra cultura el arte lo que es el carnaval y acá tienen su premio y tenganlo presente gracias muchas gracias señor Acá aplauso primer lugar con Marcos tuvo 75 puntos seguido solo por un momento a nombre también de la Comisión Municipal de Festejos hacemos la entrega de este premio que seguramente será para ustedes de mucho agrado lo importante es que nosotros como Mircabambinos la finalidad es revalorar recuperar fortalecer nuestras costumbres en este sentido hacer la entrega a la señora responsable a Ipa solicitaciones Ipa en esa cancha y a seguir practicando felicitaciones señor alcalde señores regidores y el presidente de Comuncia a nuestros queridos hermanos que nos han visitado de diferentes sectores señor alcalde muchas gracias creo que nuestras mamitas van a disfrutar por el víveres que nos están entregando creo que ninguna autoridad ha entregado el víveres anteriormente solo eran 100 soles 50 soles que no había ya como participar ahora nos sentimos alegres contentos muchas gracias señor alcalde al presidente de Comuncia y así espero que los regidores de Mircabamba muchísimas gracias sumata para su agarra y papá muchas gracias señora muy gentil lo que hay que no con nosotros le agradezco para suerte gracias